Hay que tratar de vencerlas y no dejarse uno llevar por las partes y por pensamientos negativos. A sus 70 años de edad y tras presentar algunos quebrantos en su salud por cuenta de una diabetes crónica, falleció el reconocido docente Denis Quintero Ruiz. Familiares y amigos lo recuerdan como un hombre noble, amoroso y dedicado en cada cosa que realizaba. Era una persona muy amorosa, de una nobleza desmesurada, inmensa, cariñoso, gran papá, gran esposo, gran tío y como profesional, como docente ejerció siempre su profesión con mucha entrega y con mucha dedicación a sus estudiantes y siempre dejando en ellos una huella del consejo, del amor, de quererse, de cuidarse, de salir adelante. Eso era una consigna que él manifestaba mucho en sus estudiantes. En el ámbito profesional actualmente era pensionado del magisterio y en su última etapa como docente laboró en la institución educativa Francisco Fernández de Contreras y también fue rector en varias instituciones de la provincia. Mi tío inicialmente, muy joven, fue rector del colegio de Otaré, luego fue rector también del colegio de la playa, muy querido, muy reconocido en estos municipios y ya pues por cuestiones familiares, porque sus hijos crecen, él decide venirse a vivir a Ocaña y se convirtió en docente del Col Fernández. Sí, allá por muchos años fue docente hasta que ya pues por el tema de su pensión y el retiro ya como que él renunció ya al colegio. Hoy sus seres queridos lo recuerdan como una persona de un gran humor, quien siempre tenía un buen chiste para hacer reír en cada encuentro. Gracias. 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 Gracias.